¿Quién dijo que no? Renovado y carismático Elegante ¡Vuelve nuevamente! Ahora ejecutando tu primera guitarra Y cantando Tu amigo de toda la vida Tú ya lo conoces ¿Quién es aquella muchacha Que se parece a Santa Rosa ¿Quién será su padre y madre Para la mayoría de las vidas? ¿Quién es aquella muchacha Que se parece a Santa Rosa? ¿Quién será su padre y madre Para pedirle a la mayoría? Ay papacito, bálico y bullacho Ay hermanito, renico y bullacho ¿Quién es aquella muchacha? Kuién es aquella muchacha ¿Quién es aquella muchacha? ¡Quién es aquella muchacha! Inca y hermosa, ¿quién será su padre madre para perderme de rodillas y casarme con ella? José Gutiérrez, también quisiera conocerla, ¿será de mi apartamento de Ancash, de Arequipa, o de Cusco, o de Nacna, o será de Nahuilita? Con bonita, con bonita, dice que no sabe llorar, si la con buena lloraría, no te cuesta suerte Con bonita, con bonita, dice que no sabe llorar, si la con buena lloraría, no te cuesta suerte Muerta esta noche, tu llama, tu llama, clave esta noche, muchita, tu llama Con bonita, llama, viva de mi vida, amor del alma, viva de la esperanza Muerta esta noche, tu llama, tu llama, clave esta noche, muchita, tu llama Con bonita, llama, viva de mi vida, amor del alma, viva de la esperanza ¡Viva de Cusco!